Música Tú estabas probando, pues es música en inglés, es música de música de rock ¿Por qué pruebas con ese tipo de música y no con cumbias o salsas como los demás amigos? Mira, yo, este, porque, para que yo pueda ajustar un equipo, este, uno se basa en el oído, la herramienta de uno es el oído Entonces yo estoy más acostumbrado a la música de los ingleses Y yo me acostumbré a la música de los ingleses por la fidelidad que ellos manejan en sus grabaciones, los estudios donde graban Incluso uno de los estudios más representativos hasta la fecha es Discográfica Deca, son ingleses Este, Discográfica Deca fueron los que mandaron a la goma, los Beatles, cuando llegaron a pedir una oportunidad Por eso cuando, otro grupo que llegó a pedirles una oportunidad y ya no lo mandaron a la goma, fueron los Rolling Stones Dijeron, no vayan a hacer otros Beatles y los agarraron Y Discográfica Deca hasta la fecha es una de las mejores compañías que graban Entonces yo por eso uso, este, las grabaciones inglesas por el espectro que maneja Por ejemplo, yo ahorita probé con Pink Floyd, este, Pink, el ingeniero de Pink Floyd fue, este, Alan Sparson Alan Sparson fue el que, uno de los que primero manejó el panorama horizontal o espectro estéreo Él fue ingeniero de los Beatles, Alan Sparson, luego fue ingeniero de Pink Floyd Y luego hizo su grupo que se llamó Alan Sparson Project Entonces, este, por eso a mí me gustan los ingleses para probar Fíjense, público, todo lo que conoce Megana Bumper Estudioso en la música, estudioso en el audio y en mezcladas y todo esto Mi Bumper, mucho público quiere saber todavía más que nos compartas esos conocimientos que tienes, caray Acerca de qué quieren saber Richard Mira, la última vez hicimos una entrevista e inclusive nos platicaste un poco de enfriar la consola, de calentar la consola Y mucho público se quedó como expectativo, ¿qué es eso? ¿Nos puedes platicar un poco de qué es enfriar y calentar la consola? Mira Richard, cuando uno trabaja, uno trabaja en lugares cerrados y en espacios abiertos Este, yo tengo como sugerencia que para, este, calentar la mezcladora, este, la mezcladora en lugares cerrados Es mejor usar la dinámica de la mezcladora que el watts, este, para que no lastime uno tanto el oído de la gente Entonces, en la consola es mejor manejar dinámica Ya que en lugares cerrados lo que uno maneja es aire No tiene muchas chances de que se disperse el sonido Entonces muchas veces empieza a saturar, te empieza a encerrar el aire Este, es como cuando hace calor y el aire se calienta, pues quieres este fresco O sea, cuando, o sea, ese, nos recuerda, valga la redundancia, aire es lo que uno maneja Y en espacios, este, a, este, eso es calentar la consola y enfriar, este, la amplificación En espacios del exterior es, para mí es mejor enfriar la consola Porque los micrófonos captan, este, ambiente de todo Este, según el patrón que tengan, este, pero por lo regular, este, canta mucho ambiente Entonces, entre mejor, este, yo use la ganancia, este, menos contaminación tengo Y entonces ahí sí prefiero, este, usar más amplificación Este, usar más Watt Porque, este, como estamos al exterior El aire dispersa más, tiene más chance de, de, de abrir más la amplificación Las energías En el audio, en vivo, para mí hay cuatro energías La primera energía, permíteme tú, la primera energía, yo le llamo energía mecánica Porque es una bobina excursionando en un campo magnético como el micrófono Para mí es la primera energía De ahí tú vas a la mezcladora La mezcladora es la segunda energía, este, este, Richard Esa se llama energía magnética De ahí vas a la amplificación Esa es la tercera energía Esa se llama energía eléctrica Y de ahí de la amplificación partes a los, a las cajas acústicas o parlantes Esa es la cuarta energía, esa se llama energía mecánica también Porque es una bobina excursionando en un campo magnético también Esas son las cuatro energías También para completarte de las cuatro energías Después de que tú tienes tus cuatro energías Ya ajustadas, este, en equilibrio las cuatro para poder trabajar Ya que estás trabajando Existen los tres parámetros Ah, ok El primer parámetro Cuando tú llegas con tu señal a una mezcladora La metes, este, para, o sea Entras y a dónde vas a enviar tu señal Por lo regular, este, en audio es izquierdo y derecho Left y right Entonces todas las mezcladoras tienen izquierdo y derecho El primer parámetro se llama precisamente parámetro horizontal Cuando tú le manejas a la izquierda o a la derecha El paneo es lo que te da, este, las características del primer parámetro El segundo parámetro es el parámetro vertical o tonal Porque en cada canal tú tienes, este, controles de tono En uno tienes grave, medio grave, este, medio agudo y agudo Las consolas más bonitas Es la primera configuración de tono que hubo, este, se le llama, este Se le llama, ahorita, este, es shelving, ecualización shelving Porque el señor shelving fue el primero que implantó una inversión De dos controles de tono agudo y grave O sea, ese se llama el parámetro vertical El, 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 el vertical Y el tercer parámetro es el, el, el parámetro de profundidad Parámetro de profundidad es el que te dan, este, los efectos Lo que nosotros llamamos las cámaras de reverberación Los efectos más básicos son tres para mí El eco es el primero, el eco es la repetición de la señal La reverber, la reverber es achicamiento o agrandamiento de la señal Por eso ves que se dice run, hole, o sea, este, en la reverber Por eso son achicamiento o agrandamiento de la señal Y la, el, 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 la tercera es el delay El delay es el alargamiento o retraso de la señal, mi Richard Y al de ahí uno las puede combinar, no, hacer lo que sea Son los tres parámetros, este, mi Richard Son los tres parámetros, este, mi Richard